Queridos amigos, público en general, familiares, alumnos, hoy voy a tener el enorme gusto de presentarles mi novela, Desde el nido de la serpiente. ¿Qué opinan mis editores? Dicen, se trata de que los narcosicópatas de Huichilobos, que se desarrollan en el primer tomo, primera temporada, exigen, con un odio verdaderamente vesánico, emular al dios Huichilobos, el dios azteca, aquel que pedía cien mil sacrificios humanos por año. El autor, o sea, un servidor, pero voy a hablar en tercera persona, como lo plantea Art Novela, por un lado, y la editorial Palibrio por el otro, Abascal predice que en el sexenio dominado por la izquierda rabiosa, serán cuando menos cuarenta mil víctimas por año, y casi le atinó, dice tanto Art Novela como Editorial Palibrio. Y luego, platican de las opiniones de autoridades políticas y policiales de diversas nacionalidades no mexicanas, argentinos, chilenos y uruguayos que han leído la obra de Abascal. Dicen, aplaudimos el valor personal que implica publicar una obra que, sin ser periodística, de todas formas es una obra de poderosa denuncia, tan formal y eficaz como ninguna otra, sobre el tema del narcotráfico y las organizaciones del poder planetario que lo protegen como su principal fuente de divisas. No cabe duda que los intelectuales mexicanos siguen siendo maestros de América, en la línea de don José Vasconcelos, quien fuera el mentor del propio doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Como conclusiones de varios foros de discusión, dice Palolibrio y Art Novela, como con personalidades académicas, periodísticas, policiales y políticas, decimos que, en nuestra opinión, la serie novelística Desde el nido de la serpiente es una obra literaria de gran valor, de alcances épicos e históricos, realmente asombrosos e impactantes. Es digno, justo y necesario publicarla, porque aborda con varios años de anticipación lo que Manuel Andrés López Obrador pretende lograr con su perverso uso del poder omnímodo, que ya predecía el autor de esta formidable obra desde que vio la luz en el año 2006. Juan Bosco Abascal predice desde el 2006 que, al terminar su periodo en el 2024, malo anhelará con odio y furia besánicas eternizarse en el poder, porque cree que puede heredar al siguiente gobierno su evidente y aterradora asociación delincuencial con el crimen organizado, porque el dinero mal habido le otorga un mayor poder cuasi infinito, y porque además de tener autoridad absoluta sobre los recursos del gobierno federal, malo le suma los incuantificables recursos del crimen organizado, algo así como 600 mil millones de dólares por año. Hoy, él se niega a reconocerlo ante la denuncia hecha por la DEA, pero por fortuna su maladado mandato tiránico está por terminar, y yo espero que los norteamericanos se fajen los pantalones y lo persigan judicialmente al terminar su mandato. A menos que, de nuevo, los votantes perezosos le dejen instalar a la judiacionista Claudia Sheinbaum en la presidencia, que se encargará de proteger a su mentor. Así, nadie hay que se le pueda oponer, hasta que en la narración novelística surge casi de la nada una poderosísima organización denominada la Legión Espartana, la cual, formada por guerreros de ambos sexos y comandada por tres heroicos personajes, cito, el multimillonario Micael Arcángelos, el monseñor Juliano Cardenal de la Robere y la bellísima y audaz guerrera Débora Leonor Montenegro, se dedican a desbaratar todos los proyectos del narco global, al menos en México, que por razones novelísticas tiene un nombre distinto que ya conocerán, pero en perfecta alusión a lo que es México. Uno de los principales corruptos personajes de la narración es justamente Malo, Manuel Andrés López Obrador, a quien el autor contempla desde dieciocho años antes, dicen Palibrio y Art Novela, como el destructor de México, el cual se empeña en una batalla apocalíptica de pronóstico reservado contra la Legión Espartana para eternizarse en el poder. A lo largo de la obra, Malo se niega a entender que su contubernio y alianza con el narco no es heredable, porque es un hecho siempre comprobado que, en todas las plazas políticas, el crimen organizado se entiende con el que va a llegar. Ellos mismos lo colocan en el poder, faltaba más, por lo cual ya no lo van a necesitar. La narración novelística, realista y a la vez fantástica por su vigorosísima narrativa que hipnotiza al lector, dicen Art Novela y Palibrio, narra el serpeante proceso por el cual los peores sujetos malnacidos se disputan a muerte el poder, incluso con el delirio de crear su propia constitución sionista, comunista, marxista, anticatólica. Y para terminar esta breve reseña, les leo las opiniones de los directivos académicos del Instituto Panamericano para el Desarrollo de las Empresas. Dice así, el estilo del IPADE, el estilo es ágil, limpio, brillante y seductor. Es imposible dejar el libro una vez comenzado. El doctor Juan Bosco Abascal es con mucho el mejor instructor y escritor mexicano actual. Es asombroso el nivel de seducción persuasiva que ejerce sobre sus alumnos. Es sumamente laudable publicar esta obra en toda su magnitud, más que con una mentalidad comercial con propósitos de evangelización. Sí, no conocemos, dicen Palibrio y Art Novela, por boca de sus directores editoriales, una mejor forma de presentar la verdad que esta que el doctor Abascal utiliza, tanto académica como novelísticamente. El único problema que vemos es que si él se muere antes de lograr formar sucesores, su obra morirá con él. Se le sugiere que se enfoque fuertemente a lograr heredar su cauda de conocimientos y experiencia a varias personas de manera muy firme, disciplinada y a largo plazo, pero constante. Y esa es una de las razones, queridos alumnos, amigos y público en general, por lo cual los invito a que me permitan formarlos en los próximos 5, 10, 15 o 20 años, si es que Dios me presta vida. Gracias y hasta la próxima entrega.